Dileme Dileme tujhe bitha que kar loongi bebi aang naanke poshaka ki teiri boke raungi teiri Dileme tujhe bitha que Yo te quiero hacer un beso. Yo te quiero hacer un beso. Yo te quiero hacer un beso. Me he me díguo tujuei píyá Y no me díguo Me he me díguo tujuei píyá Y no me díguo Khoi Ekban bhiye aans rehena Kis bhi dil milna hoi Sabse tujhe pachate Karloongi pheban rake Khoja karoongi pheeri Khoke rauongi pheeri Khoja karoongi 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 pheeri